Volver al futuro Una de las trilogías más populares y reconocidas de finales y principios de los 90 y cuyas actuaciones como el manejo de la historia, la han vuelto sin duda un referente en la historia del cine. Con todo esto, la cinta ha estado envuelta en la cultura popular y rodeada de curiosidades sobre el supuesto futuro que en esa época se pensaba que iba a suceder. Pero, ¿la cinta tenía razón y se convirtió en profética? Por eso en esta ocasión y en su aniversario número 30, detenemos 7 profecías cumplidas de la película Volver al futuro. Videojuegos sin joystick Cuando Martin ingresa a una cafetería de los años de los 80, ve a los niños jugando un antiguo juego de Nintendo, llamado World Woman. Martin va con ellos para jugar e impresionar a los niños. Sin embargo, los niños no pueden creer que en el pasado había juegos en los que tenías que usar tus manos. ¿Tienes que usar tus manos? Eso fue lo que le preguntaron. Hoy, y con el intento Wii, entre otras consolas, el uso de joystick es una cosa del pasado, haciéndolo retro, el uso de controles en las nuevas consolas. Puertas manejadas por huellas digitales Escena Cuando Jennifer del pasado se desmaya, la policía la lleva a la casa del futuro, el cual hacen que abra la puerta, metiendo su huella digital, para dejarla dentro de su hogar. El uso de la huella digital, el día de hoy, se ha vuelto indispensable, como un uso de seguridad, no solo para mantener puertas cerradas, sino para mantener cuentas bancarias e información confidencial segura, hasta para abrir un automóvil. Las videoconferencias Marti Baflai del futuro, realiza negocios a través de una videoconferencia, en la cual es despedido de su empleo, y se siente frustrado. En el año 89, año en que se estrenó Volver al futuro parte 2, el teléfono era la única forma de hablar con personas a larga distancia. Hoy en día, es muy común hacerlo en forma de videollamada, con programas como Skype y Viver, entre otros, lo cual no solo ha servido en forma empresarial, sino en forma más común, cortando distancias entre dos o más gente. Múltiples televisores o pantallas planas Marti Baflai Jr., al llegar a su casa con tranquilidad, enciende seis canales diferentes en una misma pantalla. Es extraño ver si la presencia de TV digital en la época del estreno de la cinta, en 1989, los millonarios de la época, eran las únicas personas que tenían cientos de canales, en áreas rurales con platos satelitales en sus patios traseros. El día de hoy, es muy común y normal las pantallas planas, y es algo que estamos acostumbrados de ver en los hogares de cualquier persona. Lentes para ver TV En la escena, Marti Jr. y Marlene se ponen a ver televisión en sus lentes de TV portátil. La existencia de unas gafas que te permiten ver televisión y responder al teléfono al mismo tiempo, a pesar de verse mucho más aparatosas, tienen el mismo funcionamiento que lo que Google Glass ofrece al público. Las cirugías plásticas La película contiene bastantes referencias sobre las cirugías plásticas, como algo común y cotidiano en el futuro, como si someterse a una intervención estética fuera como ir al dentista. De hecho, en la cinta del doc, contiene una prótesis que le quita algunas arrugas. En 1988, ya se practicaban cirugías estéticas, pero solo pocos tenían oportunidad a tenerlas, como la gente con mayor recursos económicos. Al pasar los años, las cirugías plásticas se vuelven más comunes, y mayor cantidad de gente va accediendo a estas intervenciones, con mayor frecuencia. Slam Ball, un nuevo deporte Al observar un periódico futurista de Youset Today, se observa que se habla del Slam Ball, un deporte que aún no existía en 1985. En la actualidad, el Slam Ball surgió en el 2002, un deporte que mezcla basquetbol y trampolines. Quizá este nuevo deporte o su nombre fueron tomados de influencia de la cinta, pero esto no deja de ser una curiosidad. A pesar de tener 30 años de estreno, la trilogía de Volver al Futuro es muy curiosa, saber que quizá no estaban tan equivocados en la manera de ver el futuro en esa época. Y que la película seguirá siendo un ícono de la cultura actual, y siendo una de las mejores de su época. Si te gustó el video, dale like. Queremos saber tu opinión. No olvides suscribirte al canal y checar nuestras redes sociales. Esto es Conector TV, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!